Para evitar inundaciones en nuestro municipio se han intensificado las tareas de desasolve en la red de drenaje. Cuadrillas de trabajadores del DIF, servicios públicos, bomberos y protección civil, ODAPAS, así como mujeres cambiando Ixtapaluca de la Dirección de Desarrollo Social, también realizan labores de limpieza en canales y barrancas en las que han retirado todo tipo de desechos. Vecino, juntos es posible prevenir las inundaciones que pueden afectar tu patrimonio y el de tu familia. Te exhortamos a que evites tirar basura en las calles y limpies diariamente el frente de tu casa. Con el nuevo gobierno de Ixtapaluca, mejores obras y servicios para todos.